Música Muy buen día a toda la selecta audiencia de Televisión Universitaria, el Canal de la Cultura. Estamos en su programa televisivo Vamos a Conversar. Mi nombre es Marisabel Zelaya, trabajo con la maestría en Demografía y Desarrollo, que es un posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales. Y en este día vamos a conversar sobre un tema que está generando muchas expectativas, el envejecimiento demográfico en Honduras. El tema puede ser abordado desde diversas aristas, pero en este momento queremos nosotros tratar el tema desde lo que se llama la sociodemogerontología. Y para ello nos acompañan tres expertos que cada uno de ellos, desde su área de conocimiento, va a tratar de explicar un poco el tema del envejecimiento demográfico, las características que tiene y los retos y desafíos que enfrenta el país. Voy a presentar precisamente a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Tenemos aquí, bueno, a mi lado derecho, al doctor José Ángel Ara Pinto, médico cirujano, estudiado en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, con una especialidad en epidemiología y con una trayectoria en investigación, que precisamente recientemente acabamos de presentar un estudio llamado precisamente así, envejecimiento demográfico en Honduras, y él ha sido uno de los académicos, ¿verdad?, y de los investigadores principales de este nuevo estudio. De igual manera nos acompaña la doctora Gladys Gaviria, colombiana, ¿verdad?, creo yo de nacimiento, pero ya casi hondureña de corazón, estudió también ella en la Universidad Católica de Oriente, en Colombia, ¿verdad?, médico también, y estudió la maestría en gerontología social en la Universidad Autónoma de Madrid, ¿verdad? He trabajado actualmente con el Impreuna, y estamos ahí conversando sobre el tema también de demografía, de gerontología, de la parte social de los adultos mayores. Y también nos acompaña el doctor Elvis Trejo, que es demógrafo social, pero que también ha estado estudiando el tema de la demografía desde hace algunos años, su tesis doctoral se llama precisamente Envejecimiento Demográfico en Honduras, y su relación con el desarrollo humano sostenible. Él es una persona que desde hace, creo yo, unos 10 años ha venido escribiendo sobre el tema del envejecimiento, en revistas a nivel de Centroamérica y también a nivel de Honduras, y nos ha dado algunas pistas de cómo estamos nosotros y cómo está la población adulta mayor en ese sentido. En nombre de la maestría en demografía y desarrollo, les agradezco su gentil presencia, su colaboración, y creo que este será un espacio de mucho provecho. Bueno, para empezar, quiero empezar realmente con una pregunta bien puntual, porque el tema se llama Envejecimiento Demográfico en Honduras, y yo quisiera primero que nuestra audiencia entendiera precisamente qué es el envejecimiento demográfico. Para ello voy a pedir la participación del doctor Elvis para que nos pueda explicar en qué consiste el envejecimiento demográfico. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. El envejecimiento demográfico es el aumento sostenido de la proporción de la población de 60 años y más respecto a la población total. El envejecimiento demográfico tiene estrecha relación con el envejecimiento fisiológico, físico, pero cuando hablamos de envejecimiento demográfico o envejecimiento poblacional, nos estamos refiriendo específicamente a ese aumento de la cohorte de la población de 60 años y más. Es importante establecer algunos elementos de la importancia del tema del envejecimiento demográfico. Uno es que es un fenómeno a nivel mundial. Otra característica que tiene el envejecimiento poblacional es que es un tema importante desde finales del siglo XX y lo es más aún en el siglo XXI. Las Naciones Unidas nos dicen que en el 2050 la población de 60 años y más por primera vez en la historia de la humanidad va a superar a la población menor de 15 años. Muchas gracias. Bueno, hablando del envejecimiento demográfico y de la población adulta mayor, dentro de este grupo poblacional de adultos mayores encontramos, bueno, los que llegan a los 60 años y que en la legislación hondureña es considerado adulto mayor, los que son ancianos y los que son longevos. ¿Existen algunas diferencias entre estos tres grupos que estamos mencionando? Y a mí me gustaría que el doctor Lara pudiera explicarle a la audiencia ¿cuál es la diferencia entre ser adulto mayor, anciano o longevo? Bueno, el concepto de adulto mayor adquiere mucha importancia sobre cuando empiezan a haber una gran cantidad de personas más allá de 65 años, que es el indicador internacional para definir una persona que es adulto mayor. En Honduras por ley es a partir de los 60 años. Biológicamente los cambios son muy grandes cuando uno ya va envejeciendo, pero también cuando uno va envejeciendo y va aumentando la edad, sus dolencias, por decirlo de alguna manera, van orientándose diferente. Por eso se piensa que existe un grupo de adultos mayores, digamos, juniors, aquellos que debutamos en un momento determinado, y esto se puede extender hasta los 75 años. A los 75 años, según nos dicen las estadísticas, la inversión que tenemos que hacer en los adultos aumenta tremendamente, puesto que depende mucho del avance, en el caso de la medicina, del avance de toda la aparatura médica que se necesita para garantizar la salud de las personas. Y luego hay un grupo, aquellos que, decimos, viven un siglo, por ejemplo, o algo así. Estos son aquellos longevos, aquellos mayores de 85 años, que ya consideramos que están viviendo un otro tiempo, puesto que el promedio de vida del hondureño, más o menos está en 79 años, digo, hondureños y hondureñas. Entonces, si estamos en 79 años y una persona ya está llegando a los 90, 100 años, estos son los que nosotros llamamos longevos. Y que, por cierto, en el caso de Honduras, pocos llegan a la longevidad. Entre un 7 y un 8% y son personas que pertenecen a los niveles de ingresos más altos. Doctor Lara, y hemos observado nosotros, por ejemplo, siempre hemos dicho hace algunos 20 años que la población en Honduras estaba concentrada en el área rural, y podríamos decir que todavía en el censo del 2001, los adultos mayores estaban concentrados en el área rural. Pero, ¿qué ha pasado, digamos, según los datos del 2013? Lo que hemos observado, y los acuciosos pueden tomar las notas directamente de las bases de datos del INE, es que ha habido una urbanización del país, y esta urbanización del país también se refleja en la cantidad de adultos mayores. Actualmente hay una mayor cantidad de adultos mayores en las ciudades que en el campo, pero también hay una mayor cantidad de población urbana que la que había en el 2001. Entonces, eso nos debe poner a pensar, ¿verdad? Las ciudades están teniendo demandas en servicios y en bienes, ¿verdad?, que son distintos porque los grupos poblacionales van cambiando. Ahora, para mí es interesante entender algunas características que tiene la población adulta mayor, porque a veces queremos tratarlos a toda la población como dentro del mismo saco, por decirlo así. Entonces, desde la gerontología, doctora Gaviria, ¿qué debemos entender? ¿Cuáles son los principales cambios o características psicosociales que un adulto mayor tiene? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un tema que me enamora, y que realmente aquí, acompañada de estos expertos, me siento muy satisfecha porque los estudios y toda la cantidad de cosas que ustedes tienen aquí en la maestría deberían de tener más relevancia a nivel nacional para que eso hiciera unos cambios a nivel de políticas de gobierno frente a este tema del envejecimiento. Yo, dentro del estudio de gerontología, yo estoy considerando la edad está tipificada. No es lo mismo un adulto mayor de 60 a 70 que un adulto mayor de 70 a 80 y de 80 a 90 y de 90 a 100. Están clasificados y sabes que es bien increíble. El adulto mayor, después de los 60 años, ellos dicen estoy en la edad que hago lo que yo quiero. Y ellos igualmente, muchos dicen que hacen lo que quieren, pero también nuestras poblaciones están siendo más maltratadas dentro de lo último que hemos visto, y lo ha dicho el Ministerio Público en la Fiscalía del Adulto Mayor, es como de hace dos años para acá se nos está maltratando a los viejos, como ellos en la parte de yo quiero hacer esto, pero los hijos me están diciendo haga lo contrario, como nosotros ellos dentro de la parte psicosocial están perdiendo el espacio. Yo siempre les he dicho que uno pierde el espacio si uno lo deja perder. Y Honduras tiene una población de más o menos, y doctor, no sé si estoy errada, más de medio millón de personas de 60 años, que es demasiado, y que yo digo que en este momento es una población que es bien importante que el país la debiera mirar con otros ojos, porque si no estoy mal con los dos doctores y contigo, es cómo el país está envejeciendo y qué estamos haciendo para que esta población no quede relevada. Y recuerde también el problema del ocio, no hay absolutamente nada que permita en qué ocupar el tiempo los adultos mayores, eso los enclaustra en sus casas, son prisioneros de sus habitaciones. Una que es el ocio que ellos no quieren, otra que yo, por ejemplo, tengo muchos programas y que yo les digo a los jubilados, bueno, les voy a esconder el dinero y a ver para que me vengan y me vean, porque es también aquella baja autoestima, que yo digo, doctor, es que creo que se da mucho en ellos y llegan a la casa, se jubilan o se van, terminó mi trabajo y digo, ¿y ahora qué va a pasar conmigo? Ahí es donde venimos con la preparación al retiro, que yo le digo a la gente que es sumamente importante, porque nosotros debemos tener en nuestra mente siempre una doble, si me gusta vender, pues qué bueno poder estudiar, tener una doble acción en mi vida, o sea, pensar qué puedo hacer. En todos los cambios psicológicos, no siempre, me preguntaba hace un día, ¿por qué a la gente se le olvidan mucho las cosas? Y aquí que estoy con ellos, no es que se me olviden, sino que tengo muchas cosas en qué pensar y yo priorizo lo mejor. Entonces, las enfermedades, no porque se es viejo, se es enfermo, que esa es otra cosa que la gente cree, porque llegué a viejito, ya estoy enfermito y ya me voy a morir. Entonces, yo creo que mentalmente nosotros llegamos a determinadas edades donde vamos diciendo, bueno, de aquí ya no voy a hacer más, de aquí cumplí mi misión, pero no es así. Sí, la gente envejecida es altísima. Yo ya tengo 53, hoy día que soy de la nueva generación y de los pelietas. De los juniors. Yo soy de los juniors y que yo espero que con toda la cantidad de estudios que ustedes tienen, logremos que en el país hayan varios cambios. Lo que usted decía, doctor, muy claramente esta mañana era no estamos preparados y no estamos haciendo tampoco nada para prepararnos. Gracias, doctora. Doctora, el viejo, usted comenzaba diciendo, por ejemplo, el hecho de que hay una tendencia general al envejecimiento a nivel mundial. Por ejemplo, nosotros observamos en Europa países muy envejecidos, como el caso de Italia, de Grecia, con un 21% de la población envejecida. El caso de Asia, con Japón, con un 26% de población envejecida. En el caso de Centroamérica, tenemos a Costa Rica, un país, el país más envejecido de la región, con un 15% de población envejecida. Prácticamente nosotros también vamos por la misma ruta, porque estamos diciendo que el envejecimiento es una tendencia mundial, ¿verdad? ¿Cuáles son las razones, doctora Elvís, por las cuales se está incrementando el envejecimiento demográfico en el país? Bueno, para hablar del envejecimiento demográfico, científicamente se recurre a la teoría de la transición demográfica. ¿Qué es la teoría de la transición demográfica? Es la que explica las altas tasas de natalidad a bajas tasas de natalidad y las altas tasas de mortalidad a bajas tasas de mortalidad, como ustedes lo pueden ver en su pantalla de televisión. También hay las variables demográficas asociadas al envejecimiento, que es la fecundidad. La fecundidad que está asociada, vemos en Honduras, por ejemplo, que las tasas de fecundidad han descendido. Seguimos siendo, como lo pueden ver ustedes en su pantalla de televisión, es uno de los países altas la fecundidad en América Latina, sin embargo, hay una tendencia al descenso. Otra variable que es importante explicar para hablar del envejecimiento demográfico es la esperanza de vida al nacer. En Honduras, la tendencia también es a aumentar y la mortalidad infantil es a disminuir. Entonces, estas variables explican el proceso del fenómeno de envejecimiento demográfico. Usted lo puede ver en su pantalla y también tenemos el aspecto de la variable de la migración. La migración vemos nosotros que en el lugar de destino la población envejece y en el lugar de origen aumenta. Entonces, esto se debe porque la población joven es la que migra. Entonces, el lugar donde va rejuvenece y en el lugar de origen envejece. Por eso vemos en nuestro país muchos pueblos donde solo vemos adultos, porque la población joven se ha ido. También vemos en la pantalla en base a la proyección de población la cantidad de habitantes, cómo se ensancha la cúspide de la pirámide de población que aumenta. Entonces, estas variables son las que explican el fenómeno del envejecimiento demográfico asociado a condiciones socioeconómicas y políticas de cada país. Yo quisiera agregar algo porque cuando estudiamos violencia nos damos cuenta también que están desapareciendo una gran cantidad de jóvenes entre 19 y 35 años. Estos jóvenes desaparecen por la violencia. Ya casi están sumados como 52 mil jóvenes que han sido asesinados o si no asesinados porque no se llega a ese nivel de clasificación, jóvenes que murieron por razones diferentes a razones naturales. Ese grupo, ese hoyo en la población, la población va aumentando y estas personas eventualmente también dejan ver su falencia, o sea, se siente que no están. Hay menos parejas para formar, hay menos hogares que pueden ser formados con hijos. Entonces, todo eso parece a mí que también debemos tomar en cuenta que nuestro nivel de violencia imprime alguna característica especial que valdría la pena que revisáramos. Sí, tiene razón. Genera toda una problemática social. La muerte de una persona, en edades jóvenes, genera toda una problemática social. Ahora, recuerdo, doctora Gaviria, que en alguna oportunidad yo la escuché a usted en una conferencia mencionar un dato que a mí me pareció sumamente relevante. es el hecho de que usted decía lo peor que uno puede hacer con un adulto mayor es sacarlo de su espacio, ¿verdad? Pero además, yo quisiera agregar algo porque hay un elemento que a mí me llama la atención, el hecho de que en muchas ocasiones los adultos mayores están perdiendo, además de su espacio, su autonomía en la toma de decisiones. ¿Qué ha observado usted en el caso de las personas con las que usted trata? Uy, sinceramente es un sentimiento bien complicado. Una de las cosas cuando me reúno con la gente que me llama me dicen bueno, yo quiero que usted me ayude con mi mamá o mi papá. Sinceramente, mire, yo lo quiero sacar de la casa y llevarlo a un... vea, yo le voy a organizar una piecita bien bonita y ahí él va a estar súper bien y una de las cosas que una... esa es mi teoría, no se me vaya de su casa, que sus hijos lo visiten a usted, pero usted vaya y los visita pero no se quede allá. No inventen. ¿Por qué? Porque yo le digo a la gente yo tengo 53 y yo no me veo viviendo en la casa de mi hija y yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes se ven viviendo en la casa de sus hijos de arrimados? Entonces, cuando usted está envejeciendo la gente le dice es que la persona estorba, ese sentimiento de estorbo lo da usted mismo porque usted como se siente la persona es vulnerable y los hijos nosotros que somos los sándwiches somos los que los estamos cuidando. Entonces, es más fácil yo cuidarlo en mi casa que ir a su casa y hacer el esfuerzo. Esa es una de las cosas en nuestro medio están cuidando nuestros nietos, nuestros hijos, son las abuelas de la población altísima, lo que tú decías, la inmigración, le están dejando a las abuelas una sobrecarga de educación a los niños y en manos y en manos de quién está la educación, no es que sean ellas malas, sino que ya están cansadas, los abuelos están cansados. Entonces, yo soy la enemiga de los hijos porque me dicen Gaviria, siempre les decís que no cuiden los nietos, pero no es eso, yo le digo a la gente, es que el espacio del viejo es el espacio y muchas veces ellos me dicen ya no quiero, tenemos una persona que fue llorando, me dice Gladys, mi hija me acaba de traer tres hijos, niños, uno de un año, uno de tres años y uno de cinco, la señora tiene 70 años y la hija se fue, se perdió y la obligación la tiene ella y ella llorando me decía yo quiero llevarlos a que los adopte alguien porque no soy capaz de criarlos, entonces, ese no es un solo caso, un montón de casos y nosotros, yo sigo pensando que lo que y lo decían los doctores ahora conversando antes es cómo nos vamos a preparar Honduras, o sea, Honduras tiene un problema gravísimo en el envejecimiento pero no es Honduras ni es el presidente ni los políticos, es cada persona, o sea, yo tengo que asumir que estoy envejeciendo, que estoy haciendo por el país y yo le decía al doctor ahora, yo me siento sola, yo empecé hace 20 años en Honduras y hace cinco años para acá me siento otra vez sola en el tema y ustedes que están en investigación yo quiero que ustedes me ayuden más, pero porque saben una cosa, es el compromiso de la gente, la gente se cansa de ver que no se cambian las actitudes y que psicológicamente se pueden cambiar, entonces, ¿qué están haciendo las personas que están ahí en la cámara, nuestros compañeros que están aquí, ¿qué están haciendo cada uno de ustedes para pensar que mañana yo puedo ser un viejo feliz y que puedo tener un espacio feliz? ustedes le dicen no nada, pero es que es mejor envejecer en Europa, no invente, es mejor envejecer en Honduras y en Latinoamérica porque voy a tener a mi familia alrededor, no yo alrededor de ellos, que ellos vengan hacia mí, yo creo que tenemos que buscar un lema una vez, estoy viejo, venga a mi casa y no me deje solo porque nos da pereza hasta escucharlos, ahí no es el viejito como habla de harto, así le dicen a uno, pero no es eso, es que cuando usted era chiquito también hablaba un montón de cosas y la mamá lo tenía que aguantar, entonces, es como nosotros vamos cambiando ese esquema y la gente va pensando que es importante, que el envejecimiento es muy importante de cada persona, o sea, es tu envejecimiento. Claro, y yo creo que las personas adultas mayores tienen derecho a tener su vida y su dinámica propia, no tenemos por qué invadírselas ni por qué echarle cargas que ya no le corresponde llevarlas a ellos. Bueno, estamos en este primer segmento, vamos a una pausa comercial para seguir conversando sobre el tema envejecimiento demográfico en Honduras. Ya volvemos. seguimos conversando en este día con nuestros invitados sobre el tema sobre el tema de envejecimiento demográfico en Honduras. Uno de los temas que a mí me parece trascendentales, ¿verdad?, es el tema de, por ejemplo, vaya, el caso de la mortalidad. Sabemos que la mortalidad es algo que está presente en todas las etapas de la vida. Lógicamente, cuando llegamos nosotros a adultos mayores, creemos que este evento está más próximo, ¿verdad? Es un evento, demográficamente se dice que es un evento que se da una sola vez en la vida, que se intenta postergar en la medida de lo posible. Pero yo quisiera saber, doctor Lara, en el contexto del estudio que usted tuvo la oportunidad de participar, ¿cuál es el comportamiento de la mortalidad para el grupo, precisamente, de adultos mayores? Bueno, la mortalidad nos demuestra que no tenemos ningún tipo de servicios. De a partir de los 60 años, la mortalidad va en picada, pero en picada como que soltáramos un ladrillo, o sea, simple y sencillamente se da la sobrevivencia natural. Estamos viviendo con la ley de la evolución de Darwin, o sea, la sobrevivencia del más fuerte. Lo que deberíamos intentar es pensar que una persona hasta los 70, 75 años debería tener una inserción laboral y una capacidad laboral de poder hacerlo, pero muy poco llegan a esas edades y además muy poco llegan a esas edades sanos. Entonces, la tasa de mortalidad y el comportamiento de la mortalidad nos dice que si usted ya lleva los 60 años y yo estoy ahí ya me preocupa, ya solo le espera morirse porque es una cuestión tan no sé si aceptarla, pero una cuestión que pareciera natural morirse, o sea, que uno al llegar a los 60 años debería ya entregar los tenis. y ayudándome, y sabe una cosa doctor y me disculpa que es una cosa bien seria, yo me acuerdo que cuando la gente se jubilaba de la universidad iban a los 70 años y le cuento una cosa que uno nunca pensaba a los 40, ahora la gente me dice no, yo ya quiero, de 40 años yo ya quiero ser jubilado y yo, no invente que está en la mitad de su vida, entonces, usted dice, lo dice, a los 60 pareciera como que uno está listándose ya para alzar la maleta e irse y la población anterior no pensaba eso y que no está pasando, yo no sé. Sin embargo, doctor Lara, usted cuando presentaba el estudio mencionaba un dato que a mí me pareció sumamente relevante y es el hecho que él decía que quienes están muriendo más, están muriendo los adultos mayores más pobres porque los que están en los quintiles 4 y 5 tienen la posibilidad de pagar, por ejemplo, por su acceso a los servicios de salud aun y cuando puedan padecer de enfermedades crónico-degenerativas o de enfermedades terminales, verdad, el hecho también que tienen una mejor calidad de vida por acceso a una buena alimentación y a mí eso me llamó mucho la atención, verdad, porque lo que tenemos en Honduras es un contexto de pobreza, entonces, el adulto mayor está en una condición de vulnerabilidad sociodemográfica, verdad, una vulnerabilidad frente a los servicios de salud, ¿qué pasa en ese sentido? Bueno, debemos aceptar claramente la Secretaría de Salud, digamos, dónde están los servicios gerontológicos que debería estar proveyendo, dónde están las casas del adulto mayor que debería haber en cada una de las municipalidades, dónde están los programas de integración social de los adultos mayores, a proyectos sociales de la comunidad, a proyectos de desarrollo incluso, o proyectos de conversión laboral, pero ahora, ¿qué es lo que uno observa? Observa servicios cerrados o servicios que funcionan que no tienen recursos y eso usted lo puede ver en centros de salud, en hospitales, en donde sea y lógicamente también, como no está visibilizado el adulto mayor, no hay recursos para los adultos mayores, entonces, lógicamente, cada vez la situación de salud de estas personas, en las cuales me cuento, va inspirándose cada vez más. Es difícil realmente, porque la población de los adultos mayores va a ir creciendo año con año. Hay un elemento importante respecto al adulto mayor con el tema de la pobreza, que de cada 10 adultos mayores, 6 viven en la pobreza y 12 en la indigencia, lo que usted ha apuntado en la relación con la salud. Doctor Elviji, y usted mencionaba, por ejemplo, el hecho de que Honduras, prácticamente, desde la década de los 70, ha iniciado el proceso de transición demográfica, y nosotros sabemos que dentro de la transición demográfica hay una coyuntura denominada bono demográfico, en donde hay un predominio de la población económicamente activa, una población que podría estar inserta, digamos, en los programas de previsión social, aportar, darle mayor sostenibilidad a esos programas, que yo creo que el problema realmente de los institutos de previsión no es que sean sostenibles o no, sino ha sido un tema de administración, ¿verdad? Eso es, por lo menos, en mi teoría. Ahora, ¿cuál es la relación que podemos ver nosotros entre el envejecimiento demográfico y la coyuntura del bono demográfico? Muy bien, lo voy a explicar gráficamente en su pantalla de televisión y es de la siguiente manera, la evolución de estos tres grupos de edades de Honduras que usted mira en su pantalla, tenemos dos grupos que son dependientes, que es la población adulta mayor y la población infantil, o sea, menores de 15 años y por el otro lado tenemos en la de color rojo la población activa de 15 a 59. Entonces, ¿qué es el bono demográfico? Bono demográfico es la relación que existe de estos grupos dependientes que es menor respecto a la población productiva y también es este contingente de población de 15 a 59 años que es alta, entonces, a eso se le llama bono demográfico, a este espacio, a esta relación que la dependencia económica es menor respecto a la población productiva. Entonces, ¿qué sucede con el bono demográfico? El bono demográfico es una oportunidad histórica para los países, en el caso de Honduras también lo es, pero no se da automáticamente, entonces, se tiene que invertir, el Estado tiene que invertir, los gobiernos tienen que invertir en el bono demográfico. ¿Cómo lo puede hacer? Pues, de diferentes maneras, una de las formas es capacitar a esta población productiva, prepararla, darle educación, empleo, respeto a las leyes laborales, etcétera, salud, una serie de indicadores que se pueden establecer para que el bono demográfico sea aprovechable y de esa manera se mejorarían las condiciones de vida tanto para la población dependiente como para la misma población productiva. Ahora, ¿qué sucede si a esta población productiva no se le da esas oportunidades sociales, económicas y políticas que se necesitan? Entonces, se viene un serio problema para el país y es que aumenta la vulnerabilidad de la población dependiente, es decir, la población de 60 años y la población menor de 15 años y también tiene problemas para la misma población productiva porque al llegar a la vejez no va a haber condiciones económicas para las jubilaciones, pensiones y todo ese tipo de aspectos que se necesitan en la vida. Entonces, los gobiernos del Estado tienen que invertir en el bono demográfico. Ahora, si vemos nosotros que existe una gran cantidad de población adulta mayor que sigue inserta en el mercado laboral, muchas veces en la economía informal, son cuenta propia y otros que realmente han tenido la oportunidad de jubilarse, muy pocos en Honduras por cierto tienen esa oportunidad, pero que tienen un gran bagaje de conocimiento doctora Gaviria que podría ser aprovechado. ¿Qué está pasando en Honduras al respecto? Bueno, es una, a ver, Honduras tiene más o menos unas 90 mil personas jubiladas y haciendo la relación de que sean unas 700 mil personas de 60 años y más y que hayan apenas unas 80 mil personas jubiladas, gracias a Dios hubo siquiera un porcentaje de la población que pensó en aportar a un sistema para poderse jubilar. Pero, hay una cosa bien seria, en los institutos de previsión hay veces se pierde el objetivo de los institutos de previsión y de la previsión y seguridad del país. Entonces, es cómo educo la población joven para que aporte a un sistema porque mañana yo voy a ser jubilado o voy a tener 60 años y no voy a tener de qué vivir. Entonces, esto es educativo. Yo digo que la seguridad y previsión social y usted no me deja mentir doctor, es educativo, es como creo en la conciencia de la gente que tengo que aportar a alguien para que mañana yo lo pueda tener. Pero, hay una cosa seria, el desempleo. Entonces, nos venimos al otro factor. ¿Quién tiene el dinero ahora? Los más adultos. ¿Y a quién están sosteniendo? A una población que yo no sé si ustedes están de acuerdo que es la niní, ni estudia, ni trabaja. Y que con la inmigración están esperando que los de arriba me manden el pistico y usted llega a un montón de casas donde dice ¿y a qué muchacho tan grande de 40 años está esperando que le llegue de 50? Pero es que no encuentro trabajo. Pero cuando yo le digo ¿y por qué no hace tal cosa? Ah, no. Yo les digo los puestos de gerente ya están listos, las administraciones ya las tienen, pero aquellos trabajos rasos que nosotros no queremos hacer no lo quiere hacer nadie. ¿Quién está sosteniendo las familias? Los jubilados. También me gustaría agregar que no solamente es el desempleo. Si ustedes se ponen a pensar la mayor parte de los nuevos trabajos son por contratos. En los trabajos por contratos no hay seguridad social, no hay aporte para una jubilación, no hay un seguro de salud. Entonces, ¿qué pasa? Además de que se están descapitalizando los servicios de la seguridad social, estas personas no están acumulando ningún capital que les permita eventualmente poder acceder a una jubilación ni siquiera a la atención médica. Esto es lo que se llama prácticamente la deshumanización del trabajo porque usted trabaja por un jornal pero no acumula ningún beneficio social. Entonces, ahí entramos a un tema que es realmente interesante para la población adulta mayor, el tema de la calidad de vida porque lo que hemos observado nosotros por ejemplo que uno de los grandes logros de las políticas de salud ha sido precisamente el aumento de la esperanza de vida al nacer. Por ejemplo, se dice que en el quinquenio 2015 al 2020 quien nació el día de hoy tiene una esperanza de vida de 76 años, un poquito más las mujeres que los hombres porque biológicamente fuimos favorecidas. Y es una tendencia mundial que las mujeres tengan mayor esperanza de vida. Ahora, yo siempre digo, bueno, no se trata de que yo pueda vivir hasta llegar a longevidad si no voy a tener calidad de vida. Entonces, doctora Gaviria, ¿qué ha observado usted en algunas experiencias o buenas prácticas, por ejemplo, en países latinoamericanos? ¿Y qué pasa en Honduras? ¿Qué no podemos lograr precisamente esas buenas prácticas para elevar la calidad de vida del adulto mayor? Porque nos estamos viendo realmente en unas condiciones de vulnerabilidad bien serias. Yo sigo insistiendo que los seres humanos escogemos la vida que queremos. Y Honduras, se habla mucho de que Honduras es un país que somos así y así somos. Y eso es cultural, es la respuesta que me da. Y yo les digo, no es cultural, es que ustedes pueden cambiar las actitudes y psicológicamente está comprobado que usted la puede cambiar. Entonces, es cómo yo me centro en algo de que yo lo quiero cambiar y los adultos mayores que están en casa que nos están viendo, yo lo digo por el programa que nosotros tenemos con el Impreuna. Hemos hecho hasta por donde sea para tener alianzas y tenemos alianzas con dos clubes, tenemos programas todos los días de lunes a viernes de 9 a 12 del día en los dos clubes, no tienen que pagar nada, solo el pasaje que tenga 20 lempiras, 100 lempiras que usted se invierta y la gente me dice me queda muy lejos. Y los traje para la universidad un día y me dice está también lejos, yo le dije bueno, yo no lo puedo llevar hasta su casa. La gente del campo, si usted la organiza en los grupos comunitarios, la gente del campo y los viejos responden, ¿qué necesitamos? Los programas y usted me dice bueno, y entonces lo hace así y la plata y el dinero, claro, tenemos una dirección del adulto mayor, fue creada con la ley del adulto mayor y yo le sigo insistiendo a la dirección del adulto mayor que yo creo que hay veces nos perdemos. El país entero con las municipalidades tiene que tener un programa serio y está escrito en la ley, no son leyes, están escritas. Pero la constitución. Está escrito. Entonces, doctor, lo que usted decía ahora, ¿y dónde están los programas gerontológicos? Está escrito en una ley del adulto mayor. Yo invito a los adultos mayores a que miremos esa ley y empezamos otra vez a pelear por nuestros derechos. Esto todo es que usted pelea su derecho y si nosotros de 50 no los peleamos, estamos desprotegidos. Mire, si los de 60 en adelante están desprotegidos, yo estoy de 53 y estoy desprotegida. ¿Quién va a luchar por mí? No hay leyes de la población de 45 a 60 años. Sí, no hay una política del adulto mayor, no hay programas, no hay proyectos y no hay presupuesto. Y no hay presupuesto y entonces todo el mundo le dice, rebaje el presupuesto porque no hay por qué. No, es que piense que usted también estaba envejeciendo y que mañana, y alguien me lo dijo, nunca se me olvidará un coronel. Estábamos en una conferencia y el hombre se para y me dice, Gladys, cuando yo estaba en el poder pude haber legislado para que cuando yo fuera viejo no tuviera que rogarle a la gente para que hiciera lo que yo quiero. Ahora soy viejo y ¿sabe qué? No pensé que iba a ser y tiene 90 años y todavía no me dice, ¿recordás, Gavir? Y yo, no pensaste que ibas a envejecer. Entonces, yo tengo 18 años de estar en el instituto, la población universitaria necesita capacitarse frente a cómo, qué va a pasar mañana y no la universitaria, todos. Honduras, usted me hablaba de todos los profesionales que tenemos, esos cerebros, Honduras tiene una cantidad de cerebros desperdiciados que si los gobiernos los utilizaran los países cambiamos. Hay una teoría muy importante que es la teoría del ciclo vital que considera que la vejez no es una etapa más sino que es todo un proceso. Entonces, lo que apuntaba el doctor de que si la población joven no tiene no tiene las oportunidades económicas, solo está trabajando por contrato. Entonces, se va acumulando todo eso y entonces, ¿qué expectativa tiene al final de su vejez? No va a tener pensión, no va a tener jubilación porque hay una precarización laboral. Y eso que usted acaba de mencionar es bien interesante porque generalmente cuando hablamos del adulto mayor decimos, bueno, él ya está en la etapa final de su vida. No, es una etapa más del ciclo biológico de vida pero es una etapa en la que se pueden acumular experiencias, aprendizajes, en lo que se puede tener una socialización grata, creo yo. Países, por ejemplo, como en Cuba consideran el tema de la universidad para los adultos mayores y eso es interesante, ¿verdad? Porque no solamente se está viendo a la persona solo desde el punto de vista utilitario. Ah, bueno, es productivo, sigamos viendo su capital humano. Ah, bueno, no es productivo en los términos que el capitalismo conoce, no, no vale la pena hacer inversión en él pero el tema es un tema de derechos humanos también, ¿verdad? Un tema de derechos humanos que se ha venido vulnerando a través del tiempo. Ahora, al respecto, doctor Lara, ¿qué podría decirnos nosotros? ¿Cómo podríamos nosotros aprovechar precisamente esas experiencias de los adultos mayores en el contexto no solamente, en el contexto primero de la familia, creo yo, porque primero hay que empezar por las familias y después para decirlo en el contexto de la sociedad misma? Mire, las experiencias que se ven en el mundo dan los ejemplos de cómo podemos hacer. Digamos, en Holanda donde hay, cada ciudadano pertenece por lo menos a cuatro organizaciones, quiere decir que las personas se dedican a invertir su tiempo en la comunidad y eso hace posible, qué sé yo, la defensa de los derechos de los animales, la posibilidad de hacer los jardines, la actividad política, o sea, la actividad política que hacen para mejorar sus condiciones de vida, el aporte que hacen a la sociedad en general, o sea, los adultos mayores son personas que potenciándolas pueden influenciar y aportar a la sociedad en que viven, hacerla más rica, porque la riqueza no solamente tenemos que verla desde el punto de vista de dinero, supongamos que nosotros tuviésemos una escuela de música que le enseñara música a los adultos mayores y estos fuesen capaces, como en otros lados, de organizar coros, usted va a Finlandia, hay un coro en cada esquina, usted sabe lo que es esa riqueza, esa riqueza cultural y es básicamente sobre aquellas personas o sea, los participantes son aquellas personas que ya están jubiladas o que ya son mayores. Y le quiero contar, en Holanda está, pero nosotros lo tenemos. Bueno. Y Prebona tiene en el programa tiene una escuela de música y los doctores le quiero contar. No lo sabía. Y le quiero contar, yo soy bien creída de esa escuela, porque hay como 25 entre de todos los profesionales, la primera psiquiatra de Honduras y entonces la persona tenía problema de artritis y aprendió a tocar guitarra. Entonces, usted mira 20 personas profesionales de la universidad y el profesor aquí enseñándoles y todos ahora ya tienen su grupo musical, pero no es de corda sino guitarra que es más difícil. Y los doctores, hay una cantidad de doctores en eso, ahí lo invito. Pero ¿sabe qué? Eso que usted dice, doctor, nosotros tenemos música, pintura ha sido excelentísimo, o sea, psicológicamente les ha aportado impresionante a ellos. Tenemos música, pintura, actividad física, sí, que es todos los días y entonces lo que usted dice, eso sale de una encuesta de qué quieren hacer ellos, pero lo que más les gusta es pasear las salidas y no ser tanto voluntarios, no les gusta casi el voluntariado aquí. Bueno, muy probablemente, pero otra cosa también que hay que tomar en consideración es que hay leyes que impiden que los adultos mayores se integren laboralmente. Si un adulto mayor tiene una pensión y tiene un trabajito, le quitan la pensión, es anacrónico. Sí, porque al adulto mayor le gusta estar en actividad, estar productivo. Así es. Es asombroso, o sea, ponemos coto, ponemos barreras a la integración laboral de los adultos mayores, que estamos. Sí, debería ser el retiro voluntario, si quiere seguir trabajando, pues que lo siga haciendo. Sí, perfecto. Y eso es interesante, porque la actividad del adulto mayor lo vitaliza, le da nueva generación, lo renueva, en el día a día, y puede tener precisamente una adultez con calidad de vida. Nuestro lema es vive activo, vive sano, y a los adultos mayores, si usted se queda en su casa con él, en el televisioncito, y solo pasando el canal, y molestándole la vida a la señora para que le dé un vaso de agua, la pobre señora la va a sacar de la casa. Entonces, es viva activo, viva sano, salga de su casa, muévase, que no puede quedarse ahí. Sí, el envejecimiento activo, ¿verdad? Totalmente. Bueno, estamos en el canal Universitario de la Cultura, UTV, en su programa Vamos a Conversar. Vamos a una nueva pausa, ya volvemos. Vamos a tratar al regreso el tema de la previsión social. Esté atento. Seguimos conversando sobre el tema de envejecimiento demográfico en Honduras, en el canal Universitario de la Cultura. Creo yo que este es un tema que genera muchas inquietudes, ¿verdad? Ojalá que más que inquietudes, y preocupaciones genere realmente expectativas. Yo creo que eso es lo que estamos buscando con nuestros panelistas, que genere expectativas a nivel, sobre todo, los tomadores de decisiones y que podamos ver a nivel legislativo algunos cambios que sean posibles, ¿verdad? Para mejorar precisamente la calidad de vida del adulto mayor. En este bloque vamos a centrarnos en lo que es el tema de previsión social, ¿verdad? Que es un tema que está íntimamente ligado con precisamente la población adulta mayor en el país. Doctor Elvis, yo quisiera que usted me diera un dato. ¿Cuál es el porcentaje de población adulta mayor en Honduras? Y de ese porcentaje de población adulta mayor, ¿quiénes realmente tienen acceso a un sistema de previsión social? Muy bien. En cuanto a los datos del envejecimiento demográfico, tenemos que en Honduras, de acuerdo a los datos del censo del 2013, se tiene 20.4 del índice de envejecimiento. Es decir, que existen 20 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años. Y en cuanto al porcentaje de envejecimiento, es del 7.2 respecto a la población total. Ahora bien, en los departamentos envejecidos, usted los puede ver en su casa, en la pantalla de su televisor, en su casa, para que mire cómo es un programa que se mira a nivel nacional, para que usted pueda ver el departamento en el que pertenece, cómo está en su situación de envejecimiento. Lo que le voy a mencionar es los primeros cinco departamentos que tienen mayor índice de envejecimiento en el país. Lo encabeza Valle. Valle, Choluteca, Francisco Morazán, Santa Bárbara y El Paraíso. Son los departamentos con los índices de envejecimiento más altos. Y los municipios más envejecidos son Nueva Armenia, La Alianza, La Venta, San Antonio del Norte y San Buenaventura. Una característica de estos cinco municipios más envejecidos es que cuatro pertenecen al departamento de Francisco Morazán. Bueno, en el trabajo de investigación que realicé, ahí menciono, identifico cada departamento con los municipios más envejecidos. Y en cuanto a la seguridad social, se tiene que solamente el 8% de la población adulta mayor tiene seguridad social. Esto hace que la población adulta mayor se dedique a actividades propias, particulares para agenciarse ingresos y también incluso la gente que tiene jubilación y pensión labora, trabaja porque el concepto que recibe por esto es bajo. Mire, que es interesante que usted nos haya presentado los datos a nivel municipal porque eso le genera precisamente un reto a las corporaciones municipales. Cuando el doctor Lara mencionaba, bueno, existe casa para el adulto mayor en las municipalidades y no solamente se trata de comedores, ¿verdad? Que les den, por ejemplo, un tiempo de comida. Se trata también del tema, por ejemplo, de acceso a la salud, del tema de la socialización, el mismo ocio es importante, ¿verdad? Entonces, a nivel municipal realmente debemos, yo creo que debemos empezar quizás por lo micro primero para llegar a lo macro, ¿verdad? Estos datos son sumamente interesantes, deberíamos tener este estudio a nivel de las alcaldías municipales, ¿verdad? Para que ellos puedan verse. Yo recuerdo que en una oportunidad visité la alcaldía de La Esperanza y se hizo un diagnóstico sociodemográfico sobre la tendencia del crecimiento poblacional, ¿verdad? Y precisamente el crecimiento de los adultos mayores y el alcalde cuando mira, por ejemplo, cómo la población adulta mayor iba a crecer, fíjese que lo primero que me dijo es ah, necesito un nuevo cementerio y yo me quedé así como un poco sorprendida, dije yo, ve, solo ve la parte terminal de la vida, o sea, en vez de decir necesito implementar programas en donde puede insertar a esta población en experiencia realmente productiva, ¿verdad? Que beneficien comunitariamente al municipio, pero también que beneficien al individuo como tal. Ahora, enfocándonos en el tema de previsión social, doctor Lara, ¿cuál es el panorama actual que nosotros podemos encontrar a nivel de previsión social? Bueno, todas las instituciones de previsión social, según la constitución, deben estar adscritos al Estado, o sea, deben ser estatales y deben ser manejados por el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Esto es una previsión constitucional que yo como ciudadano y los exhorto a ustedes defendámoslo hasta la última consecuencia. No permitamos la privatización de las pensiones. Si alguien quiere privatizar sus pensiones, que lo haga, pero con su pisto adicional, porque si no, vamos a quebrar, como ha pasado en todas partes del mundo, los sistemas previsionales. Hablemos específicamente de Honduras. Todos los sistemas previsionales están en quiebra técnica. ¿Qué quiere decir? Que no tienen capacidad financiera para poder resolver sus problemas y sus compromisos financieros a largo plazo. La que más se extiende son en 15 años quiebra. Eso dicen todos los estudios actuariales. Ahora, no es un proceso diferente al que han vivido otros países, porque ningún país supo prepararse adecuadamente. Ahora, nosotros estamos en una situación que tenemos que reformar, recomponer y reformular las finanzas públicas para garantizar los sistemas previsionales. Porque cuando decimos previsión, normalmente nos referimos solamente a la pensión, pero hay un montón de servicios que debemos proveer a nuestra población adulta mayor como ciudadanos que son y como derechos que tienen a ser atendidos por el Estado que deben ser financiados. En ese sentido, es mi opinión personal que la ley de marco de protección social abre un campo bastante promisorio para poder trabajar en las finanzas públicas, pero que asimismo dejó vacíos que no respetan el precepto constitucional de sistemas estatales. Vamos a ver qué pasa con la nueva ley de seguridad social. Ahora bien, en este aspecto quiere decir entonces que viene la debacle o viene el final. No, estamos todavía a tiempo para hacer algunos compromisos financieros, pero realmente necesitamos política. ¿Por qué hay 29 mil maestros que no cotizan al seguro social? ¿Por qué tenemos la política del país de nuevas plazas de trabajo por contrato sin pago de servicios a los sistemas de previsión y protección social? Estamos condenando a las nuevas generaciones, a esta generación que está trabajando a no tener sistemas sociales. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, sí requerimos políticas públicas serias para poder enderezar un poco esto, crear nuevas finanzas públicas. Un ejemplo que lo discutimos incluso cuando fuimos con la Comisión de la Universidad que se estaba discutiendo la ley de marco de protección social fue en todo país del mundo cuando usted se monta un vehículo y le dan una licencia, le piden un seguro, aquí no, un seguro obligatorio. En Estados Unidos si usted quiere un vehículo y cuando le entregan la circulación le dicen y el seguro de protección de años a terceros, o sea, debemos crear más finanzas públicas, no basta la cotización que hacen las personas pero además debemos aumentar los cotizantes, basta de precarización del empleo como decía aquí el doctor, tenemos que contratar personas con todos los derechos y haciendo todos los aportes a todos los sistemas de seguridad. Usted menciona un dato interesante y que me atañe personalmente, como es el caso de los docentes que una vez jubilados, los docentes por ejemplo del sistema de educación media manejados por la Secretaría de Educación primaria, media o preescolar una vez que se jubilan ya no tienen acceso a la atención médica del seguro social. Que es cuando se requiere más por ese proceso de la transición epidemiológica. Claro, claro, pero además como decía el doctor esa cotización el seguro la está perdiendo. Y que si tú le preguntas a los adultos mayores a los mismos jubilados de imprema que porque no cotizan no quieren y yo me quedé aterrada hace como 15 días me decían y la gente dice que no, que no va a pagar ese seguro y yo le digo pero Dios es la salud porque son ya ellos dicen que son 17 mil jubilados ya que tiene imprema y entonces cuando a una persona le da cáncer ¿dónde va? me dicen pues se va a tener que morir porque no hay quien lo y no tienen seguro social. Entonces es increíble que ese tema de salud la gente no lo piense bastante porque si por lo menos yo le digo a la gente no importa el imprema los jubilados tienen su seguro social y yo le digo a la gente por favor no vayan y me dicen pero me sacan mis lempiras y yo le digo no importa porque en el momento nosotros tenemos 600 personas jubiladas del impreuna diabéticas calcule doctores ustedes cuánto cuesta que nosotros compráramos un seguro de salud nadie les va a dar un seguro de salud a ellos el cáncer se nos ha incrementado y el problema de hipertensión entonces solo entonces me dicen es que no me da medicamento y yo le digo mil lempiras en un momento de un cáncer no es nada porque una sola quimioterapia una solita vale 40 o 50 entonces que importante la salud en la vejez en los sistemas de salud y lo que usted dice ahora el sistema de salud está creo que tenemos que revaluar muchas cosas si ahí el estado se ha desdibujado un poco porque tradicionalmente quien ha asumido la responsabilidad como red de apoyo es la familia verdad y pero sabiendo las condiciones de pobreza en que vive el país por ejemplo Honduras la familia hondureña se vuelve hasta insostenible ese tipo de enfermedades propias de la vejez son lo que se llama gasto catastrófico son gastos situaciones en la cual la gente se deshace de cualquier capital que pueda haber acumulado queda en la calle doctora y hay un tema que a mí me llama la atención el hecho de por ejemplo de que generalmente cuando ya estamos muy cercas a la edad de jubilarnos hemos llegado a los 59 60 años me parece a mí que hay un poco de choque psicológico entre aceptar que voy a jubilarme pero el problema es que voy a hacer después de jubilarme estoy preparado realmente para jubilarme o simple y sencillamente me voy a ir y me voy a encerrar en mi casa o voy a cuidar los nietos como decía usted ¿verdad? entonces ¿qué recomendaría usted por ejemplo en el sentido de cómo prepararnos precisamente para jubilarnos que es para ese pequeño grupo de la población que tiene la oportunidad de jubilarse ¿verdad? ¿qué nos puede contar? yo le digo doctora que sinceramente y yo sigo insistiendo en la educación el hecho del envejecimiento no es un hecho de los de 50 y 60 en adelante yo digo que la población desde el mismo momento de la procreación nosotros comenzamos todo todo el proceso de envejecimiento entonces yo digo que si a nosotros desde pequeños nos van preparando ¿qué hace uno en psicología? cuando uno está estudiando le enseñan la psicología del adulto pero no más y en el viejo no aparece nada en las carreras de aquí psicología trabajo social todas las carreras todas yo digo que en todas debería estar el componente gerontológico y a mí me dicen eso no se necesita alguien me dijo me dolió mucho porque yo hice una propuesta de preparación al retiro en un lugar y me dijeron eso no es importante y la persona que me lo dijo tiene casi ya 62 años ya próximamente se va a jubilar y yo le dije lo espero en el lugar donde lo van a jubilar allá lo van a esperar ahora ¿qué pasa? te cierran las puertas para uno educar la población yo lo a una de las labores del impreuna es preparar al retiro a los empleados de la universidad y entonces es como los preparamos como nos vamos preparando todos para que cuando lleguemos ahí digamos me voy a jubilar pero ya tengo listo ¿qué voy a hacer? voy a ir a montar un negocio voy a salir haga otra cosa piense en una doble actividad en su vida si usted es doctor bueno ya me cansé de ver pacientes pero ahora me voy a ir a investigar en otra cosa entonces lo importante es eso como yo desde el momento de joven tengo siempre una doble actividad que bien y a mí me llama la atención esa palabra jubilación porque yo la relaciono con el jubileo y el jubileo es el reocijo la diversión el tener la calidad de vida ¿no? doctor Lara una pregunta ¿cuáles serían los cambios que usted propone desde su expertise ¿verdad? y desde el estudio que se hace a nivel de previsión social ¿en qué deberíamos enfatizar nosotros en el tema de previsión social para mejorar las condiciones actuales que tenemos y mejorar precisamente la calidad de vida del adulto mayor? bueno debe decirles que Honduras por leyes no tiene problemas todas las hay aquí más leyes que personas y en todas esas leyes bien lo ha dicho usted hay conceptos preciosos 3.500 leyes sin aplicar lo que nosotros necesitamos es que esas leyes se aplican que todo mundo que entre a trabajar deje ya de contratarlo por contrato por servicios por comerciante individual todo ese montón de cosas que se hacen y dignificar el empleo o sea el empleo debe ser digno quiere decir paguemos la seguridad social debemos que aumentar las coberturas tenemos que aumentar las cotizaciones tenemos que crear más finanzas públicas que soporten porque en 25 años que nos va a pasar lo de Francia Francia invierte el 45-50% de todos sus impuestos y todos los franceses pagan un 55% de impuestos sobre sus ingresos y de ello la mitad es para pagar pensiones ¿por qué? porque el país no se preparó cuénteme ¿qué va a pasar aquí? ¿cómo lo vamos a hacer? lo único que tenemos que hacer es aplicar las leyes y cambiar la mentalidad debemos preparar al país para el cambio demográfico que está sucediendo bueno hemos visto en este recorrido que hemos tenido de 50 minutos realmente que hay como dicen popularmente mucha tela que cortar podríamos hacer muchos más programas al respecto pero el tiempo se nos ha ido y vamos a dar un cierre a este programa con una participación general de cada uno de nuestros participantes un mensaje que usted le quiera dar a la población hondureña a todos nuestros seguidores de este programa vamos a conversar enfocarse precisamente en ese punto central ¿qué nos diría usted doctor Elvis? bueno en primer lugar saber de que de acuerdo a la revisión de datos estadísticos de CELA de datos censales de la población en el país Honduras se encuentra en un proceso de envejecimiento inexorable ¿verdad? ese es un elemento muy importante porque generalmente escuchamos de que Honduras es un país eminentemente joven descuidando no sabiendo de que la población tiene una dinámica también saber de que Honduras el proceso de envejecimiento demográfico se está dando en un proceso un contexto de pobreza de desigualdad y de iniquidad social y que este es un tema importante que se debe ser considerado en la discusión de la sociedad del estado y ponerlo como política pública importante doctora Gaviria bueno lo primero es que todos somos muy importantes tenemos que educarnos frente a esta situación que nos está pasando los felicito porque realmente estoy bien entusiasmada porque veo una cantidad de datos que realmente no los tenía y gracias a Dios pues hay investigadores que les está gustando la temática espero que el país nosotros los hondureños me voy a incluir pensemos que podemos cambiar que el país necesita estamos en el momento crucial yo creo que todo todo da por demás y que de pronto la carrera pueda indagar en otros ámbitos políticos para que los estudios de ustedes puedan llegar ahí que yo sé que le van a servir mucho para las políticas públicas que ya las tiene también la dirección general del adulto mayor entonces como ayudar a que ellos miren la importancia del envejecimiento de Honduras estamos en buen tiempo doctor Lara bueno yo agradezco la oportunidad y espero que esta sea una manera de crear conciencia de que debemos afrontar los problemas del país pero algo muy importante también nosotros los hondureños tenemos la capacidad de poder hacer los cambios necesarios debemos presionar a nuestros líderes políticos para que se adopten las acciones que deben ser tomadas que no estamos que estamos en un momento de retos pero un momento en que podemos hacer las cosas y también se necesita que la ciudadanía presione que se convierta esto en una parte de la agenda política y de la agenda social porque si no no vamos a salir nunca del cobertizo bueno muchas gracias por la oportunidad y esperamos que podamos hacer este tipo de actividades en otros foros o en este mismo posteriormente bueno igual en nombre de la maestría en demografía y desarrollo y quiero darle las gracias a cada uno de nuestros invitados el día de hoy gracias por este tiempo creo yo bien invertido en un tema tan interesante como el envejecimiento demográfico ahora de igual manera quiero dar las gracias a toda la audiencia del canal de la cultura UTV y los seguidores de este programa vamos a conversar estén pendientes de una nueva edición que siempre está abordando temas de interés nacional verdad temas de la realidad nacional de igual manera estuvo con ustedes hoy Marisabel Zelaya gracias por seguirnos y por tener interés realmente en estos temas muchas gracias gracias